Secret Family, Ando, Lele, It's Love, Forever La mejor la tengo siempre con una arriba Por si acaso te encuentro, nunca estás arriba Y como el de 300 piensa bien cuando tú ibas Porque en plena oscuridad te quedas sin carrocería A la luna y rica de la madrugada Tenemos el control de los toquitos de ensalada Mejor tengas cuidado que no hay tiempo de hacer llamada No salgas de tu casa si no estás preparada Tu casa siempre te lo es como tu vaca Tu casa es tan flojo, te tiembla la pata Ellos no me dirán, pero ninguno me ha sacado Si nos vemos por la calle, te vamos a aclarar Voy a dejar un pico dando brinco Andamos patrullando las seis cinco Aparecen descompuestos, con más de ventas en la cara puestos Después nos tiran con el culicero Para yo si coño falle Yo tengo más manos que más vayas Y tus bromos no aparecen en los playas Si como a tono a la rica Hay letras que te cuentan como rica Mamá, bicho, tú no matas un hormigón En el mar y el bosque, aquí llego pa' ti El monofoque le que hace que mucho la pureza y se rebote La prende a un sueldo y por un rico la pote Y tus bromos no aparecen en los playas, aquí llego pa' ti Y tus bromos no aparecen en los playas Y tus bromos no aparecen en los playas, aquí llego pa' ti Y tus bromas no aparecen en los playas, aquí llego pa' ti Y tus bromos no aparecen en los playas, aquí llego pa' ti Gracias Gracias.